De Gabriel García Márquez, hoy, leemos seis cuentos cortos. El 29 de abril apareció el primer número de Crónica, semanario de literatura y deporte de la misma casa que El Heraldo, en la que Gabo es el jefe de redacción. La revista se publica hasta junio de 1951. Gabo no sólo publica cuentos, capítulos de novelas en progreso, reseñas y reportajes, sino que también condensaba cuentos policiales extranjeros y hacía dibujos para ilustrar artículos. Ahora vamos a dar comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El huésped, un cuento de Gabriel García Márquez. Afuera reciaba la tormenta cuando sonaron, en el cristal de la ventana, tres golpecitos apresurados. La lámpara, en la salita estrecha, había empezado a apagarse. El ruido de la lluvia afuera era atronador y crujiente, pero en la salita había un cuadro de silencio encerrado que creaba un mundo distinto, un universo independiente del otro, suelto, desbocado, que estremecía los árboles en el camino. Cuando sonaron los tres golpes en el cristal, una de las mujeres, la que estaba en el mecedor, pensativa, mirando la lámpara con las manos en el regazo, dijo, «¡Ya están ahí!». La otra, la que había permanecido de codos en la mesa silenciosa sin hacer nada, levantó la cabeza hasta cuando la luz muerta de la lámpara le cayó de plano sobre el perfil y preguntó, «¿Quién?». La otra no se movió en el mecedor. No desvió la mirada grande y fija que seguía sobre la lámpara. «¿Cualquiera?», dijo. «Eso es lo de menos. Abre». No dijeron nada más. La mujer que estaba de codos en la mesa se puso en pie para abrir la puerta. La otra, inmóvil aún, la oyó caminar primero en torno a la lámpara. No la vio, la oyó. La oyó después taconeando sobre la madera desvencijada antes de que sonara el aldabón herrumbroso y crujieran los goznes. Cuando la puerta se abrió, sentada en el mecedor, la mujer no oyó voces en el pasillo, sino que se quedó todavía con la vista fija en la lámpara, después de haber oído el chirrar de la puerta al cerrarse y comprendió que allí, junto a ella, la otra mujer no estaba sola. Sólo entonces levantó la vista, sin precipitarse como, casi como, si no tuviera el menor deseo de hacerlo, y pensó, viendo al hombre que estaba parado junto a ella de espaldas a la otra mujer, pensó, «Podría ser él». Sólo que lo imaginaba más alto. Y volvió a mirar la lámpara. El recién llegado se sentó a la mesa del otro lado, sin quitarse el grueso encapuchado que chorreaba agua y barro sobre el emaderado del piso. La otra mujer, no la que seguía en el mecedor, mirando la lámpara a la otra, se movió entonces hacia el armario y regresó con una botella medio empezar y un vaso. El hombre, sin hablar, tomó la botella por el cuello, extrajo el tapón de corcho con los dientes y se sirvió medio vaso de licor. Lo tomó íntegro, casi sin respirar, y se limpió los labios con el revés de la manga. Sentada en el mecedor, tal vez la mujer no veía los movimientos del recién llegado. Pero cuando el hombre volvió a tapar la botella y se quedó mirando la lámpara, con las dos manos grandes y ordinarias reposadas sobre la mesa, fue como si las miradas se hubiesen encontrado en la lámpara. La otra mujer, que había ido a sentarse en el rincón, miró también la lámpara en ese instante y se estremeció. —Si la miramos todos a un tiempo, se apagará —dijo, con una entonación patética en la voz. La del mecedor siguió meciéndose. Ahora oía afuera el largo desgarramiento de la naturaleza y pensaba. —Ha venido. Sabía que tenía que venir. Lo imaginaba un poco más alto, pero es él. —Tiene que ser él. La otra mujer desde el rincón empezó a temblar, como si hubiera adivinado los pensamientos de su compañera. Estaban solas en la casa. Siempre durante veinte años habían estado solas en la casa, en las noches tranquilas y en las noches borrascosas, como esa. Ahora alguien había llamado a la puerta. Alguien a que nadie conocía que había tocado tres veces en el cristal y estaba ahí, en la mesa, bebiéndose el licor de una botella empolvada que nadie había tocado en veinte años. En el rincón, la mujer miraba a la otra, a la que estaba en el mecedor y sentía miedo. La otra le había dicho alguna vez, —Deja esa botella en el armario, no la toques. ¿Alguien vendrá por ella algún día? Y le había preguntado, —¿Quién? Y la otra había respondido, —Cualquiera, eso es lo de menos. Lo importante es que la botella esté ahí. De pronto la tormenta arreció. Una hoja suelta de la ventana golpeó varias veces, pero nadie pareció oírla. Las alas se llenó de agua, de ramas secas, de barro. Las mujeres siguieron silenciosas, una en el mecedor, la otra en el rincón, sin hablar. Y cuando la lámpara ya en la madrugada se apagó definitivamente, las dos mujeres volvieron a mirar hacia la ventana y ya no vieron al hombre. Pero el hombre seguía ahí, invisible, de codos, en la mesa. Fin. El desconocido. Un cuento de Gabriel García Márquez. Alguien empezó a gritar en la pieza de arriba en el mirador. Una voz de hombre acorralado por la jauría de una pesadilla. Nosotros, distribuidos en los otros pisos, estábamos sentados en la cama antes que comprendiéramos exactamente qué estaba sucediendo. Los gritos continuaron. Fueron, al principio, aullidos desgarradores. Después, cuando todo el pensionado estuvo despierto, se transformaron en lamentaciones, largas y dolorosas lamentaciones que se quedaron sostenidas, temblando en el silencio de la madrugada. Pero ya sonaban pisadas en el pasillo. Cuando nos asomamos a la puerta, las escaleras de la azotea estaban llenas de curiosos en pijama, en bata, de dormir. Mujeres con el cabello suelto a la espalda y vistiendo blancos camisones, subían con los hombres al mirador. El que gritaba estaba arriba en el mirador. Veinte puños cerrados trataron de derrumbar la puerta. Las lamentaciones cesaron al primer golpe. Se encendió la luz, adentro, y el grupo de fantasmas quedó en hilera frente a la puerta que se iba a abrir un instante después. La puerta se abrió y en el umbral apareció el hombre. Vestía un pijama oscuro y el cabello revuelto parecía cubierto de ceniza. Nadie habló. Fue el hombre parado en el umbral y con la puerta completamente abierta a quien rompió el silencio absoluto que siguió los últimos golpes. —Está bien —dijo. —Pueden decirme qué pasa. Su voz fue lenta, pausada. No tenía nada de la sofocación que pudo suponerse en un hombre que acababa de gritar. La patrona respondió. —Oímos gritos. Creímos que le estaba pasando algo. El hombre guardó silencio. Empezó a cerrar la puerta antes de que el grupo de curiosos iniciara el retorno a sus piezas. La puerta se cerró y solo entonces, desde el otro lado, se oyó la voz del hombre. —¿Para decirme eso vinieron a despertarme? —Nadie respondió afuera. El hombre siguió hablando. —Bueno, supongo que ahora me dejarán dormir. Y se apagó la luz. Cuando bajamos a la sala, todos nos pusimos de acuerdo en que nunca habíamos visto a aquel hombre en el pensionado. No bajaba al comedor. Nadie le subía alimentos. Nadie le vio jamás entrar ni salir. Sin embargo, estaba ahí, en la pieza del mirador. —Todos lo habíamos visto ahora. La patrona fue la última en bajar. No sé quién será este hombre —dijo. Debía saberlo, pues era quien arrendaba los cuartos, la única persona que administraba todo el edificio. Sin embargo, insistió ella misma, creía que en el mirador estaba desocupado desde hacía tiempo. Las mujeres se miraron a cobardadas. El perro, un animal enorme, que dormía en un rincón, se levantó, se estiró en medio de la concurrencia. Todos lo miramos. El perro bostezó. Todos lo seguimos mirando. El perro dio dos vueltas y se echó a dormir en la mitad de la sala como no lo había hecho nunca. Nadie habría podido entrar de incógnito estando el perro ahí. Sin embargo, todos acabábamos de ver en el mirador el extraño huésped de quien no se cenía ni se tenía ninguna noticia. De pronto, cuando nos quedamos pensando silenciosos en el extraño incidente, una de las mujeres habló. Todos lo vimos, dijo. No volvimos a mirarla, sí, todos lo habíamos visto, pero ahora, cuando la mujer pidió las señas, nadie pudo dar al menos parecidas. El hombre había permanecido en la puerta alrededor de un minuto, pero alguien dijo que era rubio con la piel tostada por el sol. Otro opinaba que era un bulato. Otro de allá, que era el hombre más alto que había visto en su vida mientras uno, final, afirmaba que era un anciano blanco con una reluciente cabellera gris. Entonces la mujer volvió a hablar. Estoy segura de que ya no hay nadie en el mirador. Preguntamos. ¿Cómo lo sabe? Y ella dijo. Porque no ha habido allí nadie en mucho tiempo. Dijimos. Acabamos de verlo. Y ella dijo. Sí, pero no hay nadie. Subamos. Todavía no sabemos exactamente por qué lo hicimos, pero lo cierto es que todos nos pusimos en pie y nos dirigimos a la escalera. Alguien preguntó entonces. ¿Ustedes creen que los muertos salen? La mayoría rió, pero la mujer, la que encabezaba el cortejo, se detuvo cuando cesaron las burlas. Se recostó contra el pasamano y preguntó a la patrona. ¿Cuántos huéspedes hay en la casa? Conmigo son once, dijo la patrona. Y la mujer preguntó. ¿Todos se han levantado? Respondimos a coro. Sí, todos nos hemos levantado. Entonces la mujer descendió los escalones y dijo, sin nada de dramatismo, pues quienes no crean que los muertos salen, empiecen a contar. Apuesto que somos doce. Fin. El muro Un cuento de Gabriel García Márquez De noche, mientras vela en su cuarto del cementerio junto a la capilla, el sepulturero oye a sus espaldas el profundo hervidero de los muertos. El sepulturero es un hombre normal que se acuesta a sus horas, trabaja a sus horas, come a sus horas. Desayuna con una taza grande de café negro y dos pedacitos de pan con mantequilla que le lleva a su mujer al cementerio como las otras. Los domingos en la tarde le llevan flores a sus muertos. El sepulturero es el único vivo que pasa todo el tiempo allí, donde los otros ladeados bajo la hierba tibia y apretada sienten desgastarse la noche en el tuétano. Ayer, quien sabe por qué, el sepulturero tuvo necesidad de salir al comercio. Desacostumbrado a caminar por la ciudad, alguien le vio salir de su cuarto y debió pensar que era un muerto parado. Un cadáver que se había arrepentido de su muerte y retornaba a su casa como cualquier hombre que retorna de un viaje sin dar aviso. Esperó el bus en la esquina. Antes, cuando era niño, el sepulturero estuvo alguna vez mirando desde ese mismo lugar el alto muro blanco que se tendía allí, en la plaza, creando un espacio de frío. Un espacio lleno de túmulos donde las ciudades van dejando, encerrado, todo el silencio que le sobró de cuando no eran todavía ciudades sino pueblos. Pero cuando el sepulturero era niño y miraba desde la esquina el largo muro de piedra blanca, todavía la ciudad era pueblo y él desde la esquina no alcanzaba a distinguir por qué era necesario el muro o si la pared larga servía para aislar el ruido interior del cementerio del gran silencio exterior y, no como ahora, para aislar el silencio interior de los ruidos de la ciudad. En aquel tiempo el poblado era tan quieto tan inmóvil que todos sus habitantes oían durante la noche el hondo tropezar de los muertos con las raíces, el sordo ruido de los cuerpos enterrados dándose turbios en contornazos con los huesos vecinos. Después el pueblo empezó a crecer. Cuando el pueblo crece no se llena de ruidos. Lo que sucede es que los hombres que han muerto antes se van llevando a la tumba su pequeña ración de silencio como se llevan su ración entera de muerte y van marcando un natural desequilibrio. El pueblo se va haciendo ciudad con el tiempo. También con el tiempo el muro blanco se va ensanchando y unos tras los otros silencios que van llevándose los muertos van abandonando el pueblo a los ruidos. Dejan las calles vacías de silencio las dejan solas indefensas vulnerables para que puedan ser calles de una ciudad moderna calles con ruidos. Cuando en el cementerio duerma la cantidad de muertos necesarios para absorber con sus silencios absolutos todos los ruidos exteriores nadie podrá vivir en la ciudad. El sepulturero lo sabe y por eso ya en su puesto del bus sonríe con cierto gesto irónico que es casi completamente el de un hombre que no está vivo ni está muerto sino en el estado intermedio. En el estado del hombre que sabe demasiado de los muertos para ser un hombre vivo y que sabe de la vida mucho más que todos los vivos tanto que ni siquiera puede considerársele como un vivo común y corriente. Desde su asiento el sepulturero ve pasar a un muchacho que vende golosinas a grito herido ¡Dulces! ¡Dulces! Y el sepulturero piensa cuando este muchacho muera habrá un silencio más en el cementerio pero entonces será más grande la ciudad y habrá tres muchachos más como él que griten a tres voces ¡Dulces! ¡Dulces! Se acomoda en el asiento mientras el bus avanza y sigue pensando y cuando esos tres muchachos mueran habrán tres silencios más en el cementerio pero ya la ciudad será más grande y habrá siete o ocho muchachos como ellos. El bus se detiene bruscamente el sepulturero sin mirar a nadie más se desmonta en el paradero y cuando se abre paso entre los vivos una brecha de silencio se va abriendo en el gran ruido de la ciudad como si el sepulturero herido fuera chorreando por la calle todo lo que le ha enseñado su oficio fin El hombre que no ríe por Gabriel García Márquez lo conocí ayer es un campesino de esos que aunque se quiten el sombrero siguen teniendo cara de llevarlo puesto la cabeza está acostumbrada el rostro para el cual el sombrero llama su un hábito que una prenda sigue lleno de sombras aunque le deje descubierto bajo el sol El hombrecillo es simple despreocupado debe de tener bajo el ancho cinturón guarnecido de vidrios rojos y azules cuatro pesos con noventa centavos envueltos en la esquina de un gran pañuelo rojo El hombrecillo solo tiene una cosa de particular pero es en realidad la cosa más particular que se haya visto nunca no puede sonreír De seriedad sin embargo no es la seriedad mal entendida de los pedantes o los endiosados no sonríe por incapacidad muscular a causa de una gran cicatriz que le atraviesa el rostro desde el ángulo superior del pómulo izquierdo hasta la vuelta del mentón es tremendo cuando habla porque tiene un extraordinario sentido del humor que no se ha modificado con el recorte de su integridad física construye frases desbordadas de gracia pero cuando sus interlocutores la celebran él se queda mirándolos con su tremenda seriedad de dolor y de burla es como si pensara no se ríen de mi frase se ríen de mi seriedad y es posible que los interlocutores se sientan confundidos en la enredada trama de una novela este hombre habría sido la réplica de el hombre que ríe de Víctor Hugo pero la vida real es distinto porque entre otras cosas resulta más legendario que si fuera el protagonista de una novela fantástica él mismo cuenta su historia quienes le escuchan pueden pensar que la cuenta con desengano con una desconcertante frialdad pero el hombrecillo no dice quienes le dejaron caer el acero sobre la mandíbula acaso para no romper el encanto del relato siempre a espacios más o menos iguales va dejando vacíos zonas oscuras como las zonas vacías de emoción que se reparten en su rostro solo dice que una noche de fiesta su vida se partió en dos esa noche fue la cosa dice y quienes lo escuchan deben recordar en el acto la hora abismal de Canaíma la noche en que los machetes relumbraron en bichada cogiendo los pedacitos de voz que el narrador va dejando sobre la mesa he tratado de reconstruir el grito ese grito que debió ser cortante y definitivo cuando el hombre se asomó al abismo de la reyerta y el relámpago del machetazo le cayó de filo sobre la risa y lo dejó serio con una seriedad sonriente y burlona llena de cicatrices lo demás debió ser tan natural como lo que siguen las reyertas de los pueblos en las noches de fiesta le dije compadre le voy a escribir una jirafa el hombrecillo se quedó pensativo durante un momento eso cuánto cuesta preguntó y todos sonreímos a la pregunta todos menos él que siguió agarrado a su inmovilidad facial frío sereno defendiéndose de algo que le venía subiendo por la sangre y que deseaba detener antes de que aflorara por temor de que los músculos del rostro reaccionaran mal y dejaran sobre la mesa un malentendido todo esto podría resultar ridículo pero es la única vez que la ridiculez no me preocupa porque sé que hay una persona por lo menos una que está en capacidad de leer esta nota sin sonreír fin diálogo sobre jaulas por Gabriel García Márquez entre unos papeles viejos he encontrado un diálogo que alguna vez obtuve más o menos textualmente en un velorio aquello fue hace dos o tres años en un pueblo del departamento de Bolívar dos carpinteros fabricantes de jaulas discutían entre trago y trago de aguardiente algo muy parecido a lo que exige lo importante de los canarios es que canten a determinada hora y eso depende del sentido en que se hayan metido las varillas en los taladros de la jaula decía uno pero depende también de la forma en que se hagan los taladros decía otro hago los taladros de abajo para arriba después de armada la jaula entonces por eso es que los canarios de las jaulas cantan por las noches de abajo para arriba cantan con juicio porque el canario está acostumbrado a que el árbol crezca de abajo para arriba cantar con juicio es cantar por la mañana si se trata de un canario de noche para una lechuza o para una palomita de la virgen pero para que el canario cante por la mañana hay que hacer los taladros de arriba para abajo cantar de noche un canario puede ser también cantar con juicio bueno pero de todos modos eso depende depende de qué depende del canario ahí está la vaina yo digo que depende de la jaula hasta he creído muchas veces que no es el canario el que canta sino la jaula una jaula sola no canta pues es como si hubiera cantado antes una jaula no es completamente una jaula sola sino que es como si tuviera dentro un pájaro que ya ha dejado de cantar de todos modos si la jaula ha de tener canarios hay que hacer los taladros de arriba para abajo para que el canario cante por la mañana eso es una brutalidad si hacen los taladros así tienes que voltear la jaula al revés para que el canario cante con juicio no sé de quién aprendiste a ser tan bruto tu padre era el hombre que más sabía de jaulas por estos lados no era de jaulas lo que sabía sabía de pájaros y la prueba es que él fabricó jaulas para todo el mundo menos para él porque no las necesitó nunca eso decía pero creo que eran historias mientras mi padre hacía sus jaulas la carpintería estaba llena de pájaros nunca le temieron a él sino a quienes le encargaban las jaulas cuando el viejo murió la gente salió huyendo del velorio porque la casa se llenó de pájaros lo que pasa es que tú los has ahuyentado con tus jaulas fabricadas al revés eso sí que no te lo acepto los ahuyentaste tú porque sabían que en tus jaulas tenían que cantar todo el día y toda la noche fuiste tú todo el mundo lo dice te voy a probar que tú los ahuyentaste y no me voy de aquí aunque tenga que discutirlo toda la noche bueno quien tiene la razón no tiene apuro entonces sírve de otro después de todo la noche siempre más larga de lo que uno cree los únicos pájaros que cantan en el suelo son el alcarabán y el búho dijo uno de los carpinteros el gallo también dijo el otro el gallo no es pájaro pero canta y aunque lo fuera sería como el alcarabán y el búho que no viven en jaulas conocí a una mujer que tenía un alcarabán en su jaula y le daba las horas como todos los alcarabanes sueltos pero te apuesto a que se atrasa durante tres días dejó de cantar pero después volvió a dar la hora precisa eso fue porque el alcarabán no da el cuarto de hora cuando se atrasó el primer cuarto de hora nadie se dio cuenta porque no cantó después cuando se retrasó el otro cuarto cantó con media hora de retraso y creyeron que estaba dando la hora pero lo que estaba dando era la media hora anterior es lo mismo no no es lo mismo cuando el alcarabán está en la jaula no puede ver su sombra desde arriba y solo seguía por la sombra de la jaula en el suelo pero como la jaula está levantada el pájaro ve la sombra más lejos de donde la vería si estuviese sobre la tierra el alcarabán da la hora porque sabe cuando debe darla no porque vea su sombra en el suelo no señor la da porque sabe qué tamaño tiene que tener su sombra cada hora y cuando no la ve debajo de él sabe que son las doce pero cuando está en la jaula colgado deja de ver la sombra a las once y la vuelve a ver a la una entonces al verla otra vez cree que son apenas las doce y media y canta pero canta atrasado puede pensar también que son las tres no señor porque está acostumbrado al suelo y sabe que allí cuando vuelve a ser las sombras son las doce y media por eso se equivoca en media hora cuando vuelve a ver desde la jaula si fuera por la sombra no cantaría de noche quizás sí pero eso ya es otra cosa día en blanco un cuento de Gabriel García Márquez cuando el hombre se acostó a las nueve de la mañana era en cierta manera un animal cansado fatigado hastiado de ser feliz toda la noche hasta el amanecer y un poco más tomándose la dicha a sorbos con agua y hielo picado era ya suficientemente motivo para que a las nueve de la mañana el hombre se sintiera dignamente fatigado de haber estado untándose un cuento de felicidad en el tubo digestivo y con la agradable compañía de sus mejores contertulios pero a las tres de la tarde cuando el hombre abrió los ojos y descubrió que estaba en su propia habitación y que en el aire que limitaban las cuatro paredes flotaba un gran dolor de cabeza empezó a levantarse con cuidado como si tuviera la premeditada intención de echarle llave a la puerta y dejar allí el dolor de cabeza prisionero en la habitación después del baño cuando vio el sol oblicuo del lado opuesto al habitual cayó en la cuenta de que no eran las nueve de la mañana como sucedía casi siempre cuando estaba en el baño sino las tres primeras horas de una tarde que para él bajo la ducha podía ser lo mismo la del sábado que la del lunes no se dio cuenta en qué instante salió a la calle de pronto se encontró caminando por los sitios habituales cuando pidió el desayuno le trajeron sopa arroz con camarones y garbanzos y solo entonces volvió a recordar la hora pero ya no sabía si eran las tres de la tarde en el mismo día o si por el contrario eran las tres del día siguiente o del anterior no comió bien se bebió íntegro un vaso de agua fría y descubrió que conservaba en la boca un sabor extraño como si durante la noche anterior hubiera estado entregado a la peregrina tarea de disolver con la lengua un estribo de cobre ya en la calle otra vez algo le impedía caminar observó la suela de sus zapatos y era una suela común y corriente sin compromiso alguno con los talleres de reparación pero algo le impedía caminar y además tenía un olor extraño en la ropa se olfateó primero detenido en la mitad de la calle se olfateó el hombro izquierdo luego el derecho no localizó el olor pero la sensación seguía ahí fija permanente en algún sitio de su cuerpo cuando creyó que definitivamente no podría seguir caminando por la calle apretada a esa hora por un tránsito interminable porque algo algo que no podía precisar se lo impedía descubrió que había abrochado al revés los botones de su pantalón y en uno de los bolsillos estaba el vaso en que unos minutos antes había tomado el agua regresó al establecimiento devolvió el vaso alguien me metió esto en el bolsillo dijo y el mozo le respondió usted mismo hace diez minutos me pagó con veinte para que le dejara llevar el vaso el hombre se estremeció salió a la calle y otra vez el olor estaba allí en la calle en la ropa en sus manos lo sentía en algún sitio que no podía que no lograba localizar de pronto descubrió el olor al doblar una esquina descubrió que no era un olor persistente lo que había estado sintiendo durante toda esa tarde no era un olor sino un sonido y cuando trató de localizar el sonido descubrió que era él mismo quien lo había estado produciendo era una pieza musical desconocida una piesecilla triste que había estado silbando durante esas dos horas sin tiempo en que estuvo girando 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 sin dirección se encontró con un amigo oye esta pieza que he inventado le dijo casi con entusiasmo la he inventado inconscientemente la he estado silbando durante toda la tarde el amigo oyó el airecillo triste pero la noche anterior habían estado juntos y el amigo un poco decepcionado respondió caramba la misma pieza estuve silbando esta tarde en el baño siguieron caminando más exactamente siguieron navegando por la calle anegada y el amigo todavía con su dolorosa expresión decepcionada siguió comentando es una pieza hermosa lo malo es que hasta este momento yo creía que era yo quien la había inventado fin no 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 ¿no Gracias por ver el video.